¿Sabías que el saxofón es un instrumento musical cónico y se asocia comúnmente con la música popular Big Bang y el jazz? Con este Masterclass, aprende saxofón desde cero, desarrolla la habilidad para interpretar grandes piezas musicales y cautivar a tu audiencia con un instrumento elegante y también conocido como signo de romanticismo y clase por su mágico sonido. Aprende a tocar el saxofón para que comiences a formar tu propio repertorio como siempre lo habías soñado. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.